Fiesta 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 Ella me pide fiesta Online love Fiesta Fiesta Ella me pide fiesta Online love Es tu show Vengo yo, vámonos al party, se calentó la bocina Está prendida Me gusta bailar con la gente mía Vámonos a quemarme, la fiesta está fina Wismo, baile conmigo Que no fuerte nadie, traiga el vecino Mi estilo es sencillo pero bien latino Que no se quede nadie Sin bailar Que la noche Comienza Que ella es latina Sin igual Que no se pare Que no se quede nadie Sin bailar Mueve tu cuerpo Que esto está bien caliente Que ella es latina Sin igual Que ella es latina Que la fiesta y la noche Fiesta Ella me pide fiesta Online love Baby Fiesta Ella me pide fiesta Online love Baby Baby Dominicana Venezolana Panameña La chilena La chilena La cubana Mexicana América 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 Fiesta Fiesta La vida es una fiesta 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 Ella me pide fiesta Online love Baby Fiesta Ella me pide fiesta Online love Baby Que no se quede nadie Sin bailar Mueve tu cuerpo Que esto está bien caliente Que ella es latina Sin igual Y en navidad Que la fiesta y la noche Que te debo la receta Que te debo la receta Eso es imposible En la maquina De Baby Face El prodigio Pa' mi Es Alex Simón La diferencia Venezuela sonando en el mundo Pa' los latinos Pa' los latinos Fiesta Ella me pide fiesta Online love Baby Fiesta Ella me pide fiesta Online love Baby 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 Fiesta 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 Gracias por ver el video.